Además hay muchos que apoyamos y respaldamos a las mujeres. Vamos un paso más allá de los que ya se dieron en el pasado para lograr esta igualdad. Además, Ibali está aquí destacado dentro del contexto de lo que será esta iniciativa. Esta debe garantizar que para los cargos de diputados federales, senadoras y diputadas federales, las suplentes también sean mujeres, evitando así la simulación que atenta a total igualdad. Siendo la democracia un sistema político en constante perfeccionamiento, se requerirán de acciones adicionales para incrementar la participación política de las mujeres, especialmente en los ámbitos locales y como aquí lo decía hace un momento también Lorena, en el ámbito municipal. Desde este espacio convoco a las legislaturas estatales.